metal planet la historia del carro contada a través de sus grupos de culto un viaje apasionante por lo más heavy de la música una colección inédita que recorre por primera vez más de 70 años de música metal a través de los grupos de culto de cada época y con 150 millones de álbumes vendidos en todo el mundo quizá sido una de las bandas más populares en la historia del carro vestidos con espeluznante disfraces paul stanley de star child jim seamos y temo de israel y de spaceman peter creed y catman hicieron temblar de éxtasis a la multitud pero también firmaron uno de los primeros capítulos de la meta según el pre de la colección podremos encontrar contenido ilustrado con imágenes exclusivas e inéditas de los mejores fotógrafos también citas testimonios reales de las figuras más importantes del rock así como los títulos coordinados por autores especializados en el género con destacadas anécdotas y curiosidades para descubrir cada detalle y los datos más insólitos de las bandas favoritas de todos nosotros la historia del grupo esta sección sigue el rumbo del grupo desde su fundación hasta la actualidad y permite comprender características y su importancia en la historia del metal la historia es ricamente ilustrada con impactantes fotos del grupo firmadas por los mejores fotógrafos los mejores álbumes descubre los datos imprescindibles de las obras maestras que definieron la historia del metal fecha de lanzamiento estudio donde fue grabado y discográfica con la que fue lanzado retratos de miembros actuales o anteriores este capítulo combina elementos biográficos de enfoque musical instrumentos influencias entre otras cosas de cada miembro del grupo la atención se centra en el líder del grupo en general el guitarra sonista esta es la última parte repasa la gran historia del heavy metal desde los primeros grupos del hard rock de la década de los 1960 hasta las diversas corrientes de la actualidad de los puntajes de los próximos ataques